Son las 4 de la mañana y no estás aquí No estás conmigo en la cama No te importo que me tuviera que ir Estás en el club con alguien más Te llamo y te llamo y no quieres contestar Estás en el club gozando con él Te llamo y dices que pare de joder Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Estás en el club con alguien más Te llamo y te llamo y no quieres contestar Estás en el club gozando con él Te llamo y dices que pare de joder No me dejaré herir por tu desamor Como me sentía nunca te importo En este juego de dos el que falló no fui yo Estás en el club con alguien más Te llamo y te llamo y no quieres contestar Estás en el club gozando con él Te llamo y dices que pare de joder Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Ojalá tuvieras ideas de cuántas noches lloré Cuántas noches te soñé Ojalá tuvieras ideas de lo mucho que por ti sacrifiqué Fuck love, fuck love Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Fuck love, fuck love Y tú disfrutando en el club Y tú disfrutando en el club Y tú disfrutando en el club Gracias por ver el video